la opinión de Sergio Arturo Venegas Ramírez, el analista político más leído de todo Querétaro, también es el más escuchado porque está con nosotros en este espacio. De veras que lo es, mi querido Sergio. Gracias a ti. Gracias a ti. Hombre, gracias. Muchas gracias, mi querido Sergio. Oye, este, varios temas, ¿No? Le preguntaba a Paul que cómo quedó en la América Chivas. Fíjate que no no me enteré, vi que este por ahí hubo un gol fuera de lugar, otro que no revisó el bar, pues cómo puede quedarnos, si ganaron, quién sabe por qué sería, ¿No? Como algunos ganan en la política también. Pero fíjate, ayer que que estaba lo del juego y todo, pues yo estaba trabajando. Nos invitaron a la conferencia. Así es. Con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que yo me quedo con algunas cosas, me cambió mi óptica de esta señora, aunque nada más estuvimos cincuenta minutos con ella, me parece que sabe a dónde va. Ajá. Yo no sé, es un futuro, el futuro es incierto. Yo no sé si sea a buen puerto, pero ella nos quiere llevar a buen puerto. Ajá. Y mira, me parece interesante que la mayor inversión hasta el momento prometida. Ajá. A nivel nacional, la haya venido a anunciar a una tierra de un gobernador panista. Sí, de oposición. Porque lo hubiera podido hacer desde la Ciudad de México, desde que es Linda Vista, ¿En dónde sale? Buena Vista. Buena Vista. Buena Vista. Ahí va a pasar. En Buena Vista. Hubiera podido hacerlo ahí. Sí. Es tierra gobernada. O por qué no pensar en un tren para otro lado, ¿No? Donde ellos. O por qué no pensar en el Estado de México o en Hidalgo, que todos los gobierna Morena. Así es. Pero vino aquí e hizo el acto central. O a Morelos, en fin. En la capital también gobernada por el PAN. Y entonces, eh, una pregunta que yo le hice a Claudia Sheinbaum es en el sentido, eh, del agua, bueno, hablábamos en en la plática que pues los temas que ella trae es agua, tren, movilidad, y este, de seguridad, eh, y energía, ¿No? Entonces, eh, ella lo que decía es, tiene que haber respeto. Si hay respeto, hay diálogo. Y si hay diálogo, hay entendimiento, y si hay entendimiento, pues llegan las horas. Ay, pero respeto de los dos lados. Sí. Tienes una razón. Porque me llamó poderosamente la atención que estos episodios de los abucheos, de gritarle a uno o otro actor político, independientemente de quién sea, se acabaron, ¿Eh? A ver tú. Lo que te da a entender que de pronto algunos lo propiciaban también, ¿No? Por otras formas de ser política. El protagonismo, el protagonismo de ciertos cuadros de Morena. Uh-huh. Ni siquiera se aparecieron. Ni siquiera estaban en la. ¿Para qué los queríamos ahí también, ¿No? Bueno, pero ellos, ellos quisieran, por ahí hubo algún regidor que hizo gran escándalo y todo. La política de las selfies les fascina aquí en el evento. Es que nos ganaron el lugar. Pónganse a chambear, ¿No? Nos ganaron el lugar. A ver, muy de selfies y de historias en el Instagram, no se cuento. Pónganse a trabajar. Entonces, eh, llega, eh, Mauricio Curí, lo primero que dice Claudia Sheinbaum ahí en la plática es, nosotros queremos mucho, Mauricio, desde que era jefa de gobierno, trabajamos de la mano, bla, 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 y de ahí fue la tónica, eh, porque quizá uno, eh, tendría preguntas un poco más duras y todo, pero a mí lo que me interesaba en el caso particular, eh, hablo en la primera persona, era saber hacia dónde va el tema de la inversión en agua. Uh-huh. Energía, obviamente, movilidad y todo lo del tren, y seguridad. Y ella dejó bien en claro, después de ese encuentro con nosotros, tenía una reunión con su gabinete y el gabinete del gobernador, donde con, eh, le dijo aquí Ángel Solís en la mañana, eh, el gobernador, o sea, pues es que era ejecutivo todo, ¿No? A ver, tal, tal información, tal. Eh, dice Claudia Sheinbaum que ella en los dos estados anteriores que visitó, entre ellos Morelos. Sí, pero fue Guerrero por el tema de las relaciones. Eh, marcaron diez puntos para cada estado. Diez puntos a resolver inmediatos y concretos. Entonces, dijo, yo voy a hablar ahorita con el gobernador y todo, ya sé algunos puntos, no se los puedo decir, como lo de la energía y todo esto. Así es. Pero van a ser diez puntos que vamos a desarrollar en Querétaro y diez puntos en otros lugares. Quizá en alguna zona sea más importante, eh, los diez puntos, y en otros lugares no, porque el desarrollo ya está más avanzado, bla, bla, bla. Así es. Pero dice, para Querétaro habrá diez puntos, y bueno, paulatinamente se irán anunciando, y eso es lo importante. A ver, más allá de todo, yo quiero ver que cumplan. Te lo decía Paul, el tema del anuncio del tren tercera vez, y le decías tú, la tercera es la vencida. Ojalá, no, parece que sí va a ser. Es que en el momento en que tú le pones dinero, tú le pones fecha, y tú le pones, eh, pues en este caso al ejército, el reto, pues yo creo que se concreta, ¿no? Yo quiero ver el tendido de vía, yo quiero ver, este, todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que nos va bien. Y creo que van avanzados, ¿no? O sea, este tema de los derechos de vía, digo, por tantas promesas que ha habido los últimos diez años, pues. Hay algo avanzado, pero no está. Algo avance, ¿no? Al cien por ciento, pero. No al cien. No arrancas de cero, ¿no? Sí, me decía, este, mi hijo que está estudiando en Estados Unidos, oye, ya van a tener tren bala, le digo, no, ¿cuál tren bala? O sea, va a ser un tren que avanzará a cierta velocidad. Sí. Pero es un tren, o sea. Te va a mover con mayor rapidez que como lo hace la cincuenta y siete. Yo ya sé, si salgo de aquí a las siete. No va a ni el AVE, ni mucho menos. Yo ya sé que si salgo a las siete de la mañana aquí, voy a estar a las nueve y media en México. Sí. Puedes hacer organización, un desayunito por allá, sin ningún problema. O tú puedes ir. Y regresar para Benito de Monsarra, aquí a Querétaro, ¿no? Ahí a los establecimientos que acostumbras a estar, mi querido Sergio, que son muy buenos. Ahí por los arcos. Cerquita, por ahí. Usted sí sabe. Oh, te traemos bien checado, Sergio Arturo Venega Ramírez. Pues mira, me dio, me dio muy buena impresión lo que anunció Claudia, cómo se desenvolvió con con las preguntas. Se ve que trae el control, se ve que es de carácter, o sea, ya en corto, se ve que es una mujer que que no le preguntar, o sea, ¿cómo la ves? O sea, en la interacción con su gente. No le tiembla la mano. Los que están alrededor, en fin. No le tiembla la mano y muy decidida y muy dispuesta, ¿no? Y ya trae una dinámica de 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 la campaña, o sea, de se acelere en el sentido de que su gente y todo platiqué con con Poncho Brito, que es su vocero y es un viejo amigo, y y pues él me dice, oye, pues es que pues descansamos un ratito y volvimos ya ahora en el gobierno y tenemos que hacer las cosas bien porque estamos gobernando. Pues tienen que hacer. Y de alguna manera también romper un poco con la dinámica, pues que la vincula de pronto a lo del sección anterior, ¿no? O sea, en fin. Yo creo que ese es el siguiente paso. O sea, tiene que ir poco a poco. No creo que haya un rompimiento así. De golpe y de dinamitario. Y por razón no va a ser. No. Pero sí creo que va a ir cambiando a las bases. Sí. Porque finalmente ya se sentó en la silla. Pues por lo pronto los formas son diferentes, ¿no? Es su legado, ¿eh? O sea, ya no es el de López Obrador. Ella va a estar en los libros de historia. Sí. Y como quiera estar, como la primera mujer y que sacó adelante al país y y este y brincó los grandes retos. O pues como la comparsa del presidente. Así es. En fin. Mi querido Sergio Arturo Venega Ramírez. Oye, ahora sí me diste más de dos minutos. No, hombre. Todos los que quieran, ¿no? Apenas te iba a dar este pie para el otro tema, no, ahora sí ya se nos agota el tiempo. Como siempre un placer recibirte aquí en tu casa. Gracias a mi. RR Noticias. Gracias. Dos de la tarde ya con veintiún minutos. RR Noticias.